Y tras la salida de la toma de Freibon, son muchos los calameños que creen que esta situación está normalizada en nuestra comuna. Lo cierto es que eso no es así. Se estima que pueden existir entre 12 a 13 tomas en esta zona. Una situación que complica. Bajo este prisma, la diputada Marcela Hernando se reunió con el ministro Cristian Monqueber con el fin de solicitar un patrocinio y moción que permita que los terrenos aptos y sin riesgos que están en toda la región de Antofagasta puedan ser loteados y urbanizados para construir viviendas definitivas. Respecto de la reunión con el ministro, estoy satisfecha respecto de la recentidad que tuvo él. Si bien sus equipos asesores son equipos técnicos que tienen una norma y son más apegados a las cosas que están escritas, el ministro se ve mucho más interesado en resolver los problemas de la gente. Y aquí estamos hablando de miles de familias en la región de Antofagasta y también en el resto del país que pueden tener una solución que obviamente va a ser mucho más rápida que esperar que las soluciones lleguen solamente dependiendo del ministerio. Se trata de actualizar una ley del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2015, pero con datos vigentes proporcionados por el catastro del campamento realizado el 2018 en todo el país y no la información que se tenía del año 2011. Esta es una tremenda herramienta para regularizar loteos y también urbanizarlo. Y no entendemos por qué en Antofagasta no se usa esta herramienta, en circunstancias que en otras regiones como Valparaíso y la tercera región se usa para regularizarlo mucho. Por otra parte, cabe tener en conocimiento que el patrocinio del Ejecutivo en algunas materias del proyecto de ley es una prórroga de la ley 20.234 que fue presentada por la diputada Marcela Hernando. También quedaron en enviar una documentación en torno a referirse a la situación de los barrios. El ministro se comprometió a conversar con su equipo regional sobre las propuestas que se han hecho sobre el proyecto de ley. ¡Gracias!